¡Gracias por ver el video! Hola, estimados amigos de Joyas del Asfalto, bienvenidos, Omnibus Cristóbal Colón, inicia operaciones en 1930, teniendo como área de operación el sureste mexicano y como sede central, la Ciudad de México. En este video abordaremos la etapa, en la que se les llamaron coloquialmente, Subus. Se cuentan con escasas imágenes de Omnibus Cristóbal Colón con su cromática Subus, sumamente reconocida y recordada por sus colores en la década de los años 80. Anteriormente, a la gente le gustaba ponerle apodos a los autobuses y camiones, como una manera de hacerlos familiares. Ejemplos. El camión pistache, el microbús ranita, el microbús calabacita, etc. Por otra parte, el Subus fue una colosina dulce, en forma cuadrada tipo chicloso de diferentes sabores y colores. Se vendían en empaques de varias piezas y también de manera individual. Esta colosina de manera individual tenía, un empaque de papel encerado y traían impresos, los dientes de un cierre en color blanco, creando la idea que para disfrutar un Subus, habría que abrir un cierre o zíper. Por otra parte, las puntas de flecha de los costados del autobús en la cromática de esos años de Omnibus Cristóbal Colón, encontraron similitud a los dientes del cierre en color blanco del chicloso, y a los colores alegres del resto del empaque del Subus. Así, se da la relación del chicloso y su empaque con la cromática de los autobuses. Haciendo que a esta cromática singular y colorida le llamaran Subus. A muchos años de ello, sigue siendo muy recordada y querida por los viajeros. Los colores en cada autobús fueron dos. Uno más ligero y otro más intenso. Hubo cuatro combinaciones. Azul cielo de la parte de arriba hasta la cintura del autobús, y a partir de ahí era azul marino. Verde claro con verde oscuro. Amarillo con un amarillo mostaza. Y finalmente naranja con rojo. Rematados con 22 puntas de flecha en color blanco para cada costado. Estos colores hacían referencia al servicio de primera clase, dotados solamente de autobuses Dina Olímpico en sus versiones de, Dina Cachuchón y Dina Melón. También hubo servicio de segunda clase. Teniendo un diseño diferente en el corte de pintura, contando con dos puntas de flecha a los costados, en el caso de autobuses Dina Olímpico. En el caso de autobuses Omex, tenían un fondo blanco detrás de las 21 puntas de flecha distintivas del servicio. Los autobuses Dina Olímpico de primera clase, tenían 22 puntas de flecha de cada costado. Dos puntas pequeñas más en la parte trasera del medallón. Dos pequeñas en la parte delantera con el nombre del servicio. Para distinguir el autobús de otros. Y en el área de la segunda cajuela, bajo las puntas de flecha. El distintivo Omnibus Cristóbal Colón con letra pequeña. Con el arranque de los años 90, Omnibus Cristóbal Colón, tuvo que renovar el diseño, dejando atrás el icónico estilo bicolor y las 22 puntas de flecha en color blanco de los costados, conocido legendariamente como Omnibus Cristóbal Colón Zubus. Si ustedes se preguntan si los colores, tenían algún motivo especial dentro de la dinámica del servicio, la respuesta es que sí. Tenían diferente base o región de operación de acuerdo a su color, por eso era raro verlos reunidos a los cuatro colores en alguna ciudad diferente a la Ciudad de México. Estos legendarios autobuses se han convertido en auténticas joyas del asfalto, que viven en nuestros recuerdos y evocan ese pasado al verlos en fotografías, llenándonos de nostalgia. Omnibus Cristóbal Colón Zubus, un abrazo cariñoso de su amigo Homero Garduño, de joyas del asfalto, deseándoles lo mejor. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video.